La Banda Esencial 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 Amigos! Tenemos un video que vamos a mostrar homenajeando a una banda esencial con ustedes las imágenes y La Banda Esencial Y El Banco lluvia ahorita qué lluvia ¡Gracias! 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 Es el rock, es el metal que comenzó por finales de los años 80, el metal que se hizo en las calles, el metal que se hizo en los perros, en los barrios, es el metal que tocó, es el metal que se tocó en los colegios, se tocó en las sedes sociales, en las canchas de tierra, ¿lo recuerdan? ¿Se acuerdan de ese metal? De ese metal de media, de ese metal de bandas importantes, como Masacre. ¿Se acuerdan de esas bandas? El día de hoy, señoras y señores, les vamos a pedir un homenaje de parte de las escuelas del rock y de todos ustedes a una agrupación que merecía estar hace mucho tiempo en rotódromo y llegó el momento. Estimados, cuidemos este teatro, es lo único que le pedimos. Cuidemos este teatro para que después podamos tener a otras agrupaciones de este nivel. La primera agrupación por tener un LP fueron ellos. Tocaron con DOD, con una serie de agrupaciones que el día de hoy son un mito. Señoras, Necrosis, por supuesto, también estuvo presente con ellos. DOD, ya les dije, Masacre. Queridos señores, vamos a recibir con un aplauso. Espero que este lugar se venga abajo. Espero que este lugar reciba con un aplauso gigante a una agrupación esencial. Con ustedes, de Valparaíso, absolutamente milagriables en esta noche del rotódromo. ¡Escuchan nada! 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 ¡Gracias! 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 Buenas noches. Buenas noches, vamos La de asking you to my namebox ¡No se diga nada! ¡Fuera! La muerte de lo que se vuelve a la guerra La muerte de lo que se vuelve a la guerra Tierra La muerte de la guerra La muerte de Llà ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!